¿Puedo ir al México, cierto? Puedes. Solo recuerda pedir un permiso en comisaría virtual si tu comuna está en Paso 1. ¿Puedo ir a ensayar con mi grupo a la plaza? Desde el Paso 2 puedes, respetando la capacidad máxima de reunión de cada paso. ¿Ya me puedo ir a arreglarle tatuaje? Puedes ir cualquier día desde el Paso 3 y de lunes a viernes en Paso 2. Te damos respuestas paso a paso. Con más libertades tenemos más responsabilidades. Más respuestas en gov.cl slash paso a paso. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Ministerio de Salud.